A la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, acudió a la residencia del padre del niño Donaly Martínez, quien murió a causa de impactos de bala por parte de un agente policial en medio de un incidente durante las celebraciones del Carnaval de Santiago, a ofrecer sus condolencias al tiempo que indicó que velará por que se haga justicia en este hecho. Jenny Acevedo en directo desde el lugar nos ofrece los detalles. Adelante, Jenny. Gracias. Buenas tardes. La vicemandataria indicó a su salida de la residencia de los padres del niño que la solicitud de estos es que se haga justicia por su muerte. Indicó que velará para que el Ministerio Público haga que caiga todo el peso de la ley contra los responsables. Eso es lo que nosotros vamos a velar, porque el Ministerio Público realmente haga que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Es una situación muy difícil que esta familia está viviendo con la pérdida irreparable de su hijo y nosotros venimos a darle el pésame como dominicana, como santiaguera, pero sobre todo como mamá, como abuela. Reconoció que falta mucho para concretar la reforma policial, pero que se está trabajando, ya que la voluntad del Presidente de la República es que casos de esta naturaleza no sigan aconteciendo. Estamos trabajando en la reforma policial, pero nos falta mucho. Pero la voluntad del Presidente Abinader es que sigamos hacia adelante para que casos así jamás en la vida nosotros podamos volver a sufrirlo. ¿Qué ha dicho el Presidente? Al respecto, ¿qué ha dicho? Igual, igual que lo que yo le estoy diciendo, que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. Sobre todos los policías. De su lado, la abuela del menor, malogrado, Mari Cruz, indicó que dentro de la solicitud es que el cabo Alejandro Cruz Castro, presunto responsable, se mantenga en Santiago durante el proceso judicial. ¡Va a tirar, va a tirar! Cuando se pronuncia, entonces ustedes sabrán qué ella me dijo a mí. ¿Y qué usted le solicitó, madre? Sobre la baja del policía, ¿ustedes no le hablaron? Claro, lo queremos y lo queremos aquí en Santiago. Mañana jueves, en horario matutino, se prevé que el Tribunal de Atención Permanente de ese Distrito Judicial conozca medida de coerción al cabo Castro Cruz. El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva y ha otorgado al proceso la tipificación de abuso de autoridad contra particulares y homicidio voluntario. Es toda la información que tenemos por el momento. Retorno al estudio.